...de expresado en el artículo 3.16 en concordancia con el artículo 3.18 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Convoco a sesión ordinaria a los miembros principales del Consejo Cantonal para el miércoles 11 de noviembre de 2015, la misma que se realizará en la sala de sesión en la 3 delgado jubiano. Del gobierno autónomo descentralizado municipal en Cantón Chone a partir de las 15 horas, donde se hará tratamiento al siguiente orden del día. Primero, contratación del juro. Segunda, instalación de la sesión. Tercero, consideración en la aprobación del orden del día establecido. Cuatro, consideración en la aprobación del acta número 44 del 2015. De fecha 4 de noviembre del 2015. Cinco lectura de comunicación. Seis, tratamiento del oficio Chone 15 de PFS-OF-0267. De la dirección de la Procuraduría Síndica sobre el pedido de partición y tradición de los derechos hereditarios. De tres redes rústicos ubicados en los sitios Chichanda. Uno es un red rústico ubicado en el sitio TACA de la parroquia Boyacá del Cantón Chone. Petición efectuada por los señores de Lita, Consuelo, Ida, Lastenia, Jorge, Milagro, Colombia, Anita, Anonso, bienvenido, Blanca, Lidia, Aydón, Barón y Gemita, Leria, Desgado, Blasquez, de conformidad establecida en el artículo 473 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Desentralización. Siguiente, tratamiento del oficio Chone 15 de PFS-OF-0269 de la dirección de la Procuraduría Síndica sobre el pedido de partición y tradición judicial de los derechos de su dueño. De un predio rústico ubicado en el sitio CISLABÓN de la parroquia Boyacá del Cantón Chone, petición efectuada por los señores, Álvaro Leonor, Manuel Nicolás, Santa Isabel, Fátima del Carmen, Eri Perefrilo, Mireia Marisol, Mario Drumigildo, María Antimidad, Esther, Norivita, Mano, Belisario, Gastón, Lugardo, Cornejo, Doñez, de conformidad establecida en el artículo 473 del Código Orgánico de Organización Territorial. Siguiente, tratamiento del oficio Chone 15 de PFS-OF-0275 de la dirección de la Procuraduría Síndica sobre el pedido de partición y tradición judicial de los derechos hereditarios de los predios rústicos ubicados en el sitio La Tilda, tres predios rústicos en el sitio PUCU y de la parroquia Boyacá del Cantón Chone, petición efectuada por los señores, Nelson, Rubén, Luis Alfredo, Arturo Piterilo, Geríndima, Filerma, Lauro, Onofre, Ilve, Cicero, Lautaro, Silvino, Marieta, Filadelfia, Flor Marina, Vilirfo Edison, Eva Carlota y Rodolfo Rafael Zandala Rosado, de conformidad establecida en el artículo 473 del Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Descentralización. Nueve, designación del concejal delegado por el Consejo para que intere la comisión de calificación de los ponentes a ocupar la silla vacía, de conformidad establecida en el artículo 4.1 de la ordenanza que regula el sistema de caltonal de participación ciudadana del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Chone. Diez tratamientos, primera intensa del proyecto de ordenanza que implementa la política de prevención y erradicación del trabajo infantil en el Cantón Chone. Once informe de comisiones, dos informes, señor alcalde, tres declaraciones. Primero, contanación del cuerpo. Consejales, por favor, aquí presentes. Señores consejales, Rocío Acosta, dos. Consejales, por favor. 2, instalación de la sesión 3, consideración de la aprobación del orden del día establecido 2, no, no, no Gracias. 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 Aprobación del alta número 44 del 2015 de fecha 4 de noviembre del 2015. Gracias. 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 Por favor, señoras y señores secales, levanten la mano aquí que están de acuerdo con nuestra moción. Gracias, señor alcalde. Este padre de Sinaloa ya está. Gracias, señor alcalde. Señora, señor alcalde. Quisiera emitir los criterios respecto a la consideración y aprobación del ARCA de la sesión anterior, en el cual veo los criterios de compañeros concejales y específicamente en el punto 12, donde por mayoría siempre se aprobó la regeneración urbana de la avenida Rio de Janeiro. Al estar ausente por motivo de enfermedad, diría antes mencionado, sí quisiera que el señor alcalde se reconsidere este proyecto en vista a que no se acarice. Estoy totalmente de acuerdo con los criterios de gobierno que tuvieron varios ciudadanos, instituciones presentes dando sus criterios. que la avenida se la realice, pero veo que no están de acuerdo en el punto establecido, tanto por los rubros que se van a dar anticipo como también el compromiso que se va a otorgar a este anticipamiento, también los rubros que están por perecer de compromisos anteriores y por la administración anterior que estábamos endeudados. Podemos estar en una administración con deudas en obras que en unas se hicieron de la mejor manera y en otras, lamentablemente, vemos ahorita el fracaso de estas obras y no queremos que es una obra fracase en nuestra administración, creo que los criterios emitidos, fundamentados por los compañeros y compañeras concejales, tanto como la ciudadanía, que se dio cita a la sesión del pleno de ese día. Yo sí pido a usted y a los compañeros concejales también que se revea o se revise, dependiendo del argumento legal, los rubros que se van a utilizar. O sea, yo creo que estamos ante un problema del niño que podría ser catastrófico según los estudios o la información emitida por las personas capacitadas para dar este tipo de información. Y sería catastrófico para nosotros y la ciudad en general que se esté haciendo una obra en donde va también a colapsar a las personas que vienen ahí, porque sí he tenido criterios de personas que viven en la avenida y no han tenido conocimiento de la misma, que viven al frente donde se van a realizar los trabajos. No sé si ellos me decían que ellos tienen su portal o su cerco hecho, no sé si están dentro de la línea de fábrica o si ellos han utilizado. Creo que eso es ya un informe de planificación del departamento, porque sí le preocupa a ellos que no se ha socializado la obra, que ellos vayan a expropiar su terreno, en cual ellos han gastado su dinero y tienen su espacio. Y eso sí tengo un poco de conocimiento, pero no solo ha sido una persona, sino varias personas las tienen ahí. Y si se presentan con intensidad, ellos van a tener mucha dificultad, porque son personas mayores, con capacidades, discapacidad, y los niños también que salen por la avenida. Entonces yo creo que si no se han socializado con personas que viven y que van a tener el impacto de esta obra, que sabemos que pertinentemente está en un año ocho meses, pero que puede, por diversas circunstancias, tanto ambiental o cualquier inconveniente que se presente, puede durar más. El biencomiso está por 44 meses. Entonces yo creo que sí sería prudencia de su parte, como parte administrativa, que se pueda otorgar un tiempo más, revisar los rubros que hasta ahora están expuestos ahí en el gasto de esta obra, que creo que sí va a beneficiar a la zona. Yo estoy totalmente de acuerdo que debe empeorarse, no solo esa avenida, sino todas las avenidas, que la tenemos casi, no en vez en el estado, pero no están acordes al desarrollo de este cantón, que cada día lo queremos ver de una manera diferente, que sea un chuchón en que la gente, pues, a la entrada, vea que desde ahí se está trabajando de la mejor manera. Entonces, al estar ausente del día de que se aprobó esto, respetando mucho los criterios de los compañeros que estuvieron a favor y contra, veo que todos dieron su razonamiento y su visión también, sé que todos quieren que se haga la obra, pero lamentablemente no estamos, creo que hay que ser autos en los recursos que tenemos ahora, y veo que también se tiene la capacidad de endeudamiento, pero yo creo que la situación actual debería analizarse de una mejor manera, señor Ricardo. Entonces, mi voto por esta aprobación del acta, puede hablar. Gracias, señor Ricardo. La aprobación del señor alcalde, en vista de que no existe un criterio de manera unánime por el voto reflexivo, el concejal Jorge Bravo y el Cibar, el señor alcalde para tomar la aprobación en materia individual. Consejales, por favor, me ayudan. Rosíbal, Costa, Roto. Consejales, por favor, me ayudan. Y ahora le agrego la reflexión suya, consejales, y su voto en blanco. Consejales, por favor, me ayudan. Señora alcalde, compañera, en la sesión anterior, por todos nosotros, tanto compañeros concejales y concejales, estuvimos presentes en aquella ocasión, pudimos hacer uso de esa facultad que nos permite el votar con él, que era el votar a favor del punto que se nos planteaba en esa ocasión, que era sobre la autorización para usted, para que firme un préstamo, un pide comiso, para que se haga la avenida de Real Palo. Como yo lo manifesté en aquella ocasión, no estoy en contra, y creo yo también que mis compañeros y compañeras tampoco están en contra, como ya lo dijo Jorge, de que esa obra se haga dentro de la ciudad. Pero sí pido a usted, señor alcalde, desde que es vista, desde que hemos conversado nosotros, ya hemos dialogado también, que se llegue a esa concientización de que se estudie un poco más con la parte técnica, con la parte legal, el proyecto de la avenida, de aquellos recursos que se van a utilizar ahí. En verdad, estamos a las puertas de un niño, que si en verdad todavía no ha comenzado con la ciudad anunciada, tenemos también la situación de que tiene un presupuesto reducido también en base al costo del petróleo, que es una situación crítica, no solamente para nosotros como cartón, sino también para la provincia y para el país en este año. Entonces, señor alcalde, sí pido yo también a usted, con ese pensamiento que yo sé que usted tiene, de sacar a este chone adelante, pero que sea siempre con los parámetros justos y debidos, se reconsidera, o sea, se reconsidera los valores a ser utilizados dentro de esta obra. Pues bien, es cierto, yo también soy representante del área rural de este cartón chone, y por eso también las parroquias también adolecen de muchas situaciones, que podemos también tener en cuenta esto de aquí para que estos recursos, de acuerdo a lo que dice la equidad, sean repartidos no solamente con el chone, como en ciudades, como partes urbanas, sino también en las parroquias en su área rural. Entonces, señor alcalde, teniendo ese firme convencimiento de que es el hombre, que está siempre bajo sus principios, y que en verdad usted también quiere lo mejor para su chone, pero siempre avanzando, siempre es bueno, yo digo que a veces dos o tres que a veces piensa mejor que uno, oír varios criterios, varias partes técnicas, llegar a un concepto general. Entonces, señor alcalde, mi voto también a favor de que se haga la medida, pero que se revisen los costos y los presupuestos de este año. Y el arte también. Gracias. Bueno, yo sí considero que estoy convencido de que la avenida López Faro se debe hacer, que es insistible, de que no estemos tratando de observar, de hacer observaciones, son muy respetables, pero que este chone tiene que cambiar, tenemos que hacerlo nosotros. Si no lo hacemos nosotros, al esperar que otros lo hagan, entonces señor alcalde, yo me ratifico a favor del alta. Consejera Marínez García. Me ratifico en lo expresado en la sesión anterior. Sí a la obra, pero haciéndola con presupuestos del GAT cantonal, con el millón de dólares del 2015, con el millón de dólares del 2016, y con eso que se pretende pagar a través de la alícota mensual, que se asigne a los barrios y ciudadelas de Chole, y además que se asigne un rubro considerable para las parroquias de Chole. Me ratifico, sí a la obra, no al fideicomiso. Y atención a los barrios y a las parroquias de Chole. Me ratifico en lo que está mariciendo. Se está probando el aire. Me ratifico en lo expresado en el aire. Me ratifico en lo expresado en el aire. Hoy día estoy más convencido de que la avenida de Hoy al Faro debe hacerse de la regeneración. Y no solamente la avenida de Hoy al Faro, sino que la avenida Amazonas y la avenida del carro de Alberto Raya. Y por cuanto nosotros, como administración y como concejales, conocemos que anteriormente se habían se habían endeudado al principio con fideicomisos que ascienden y que vamos a estar esta municipalidad cancelando que ascienden más o menos a la cantidad de 195 mil dólares y que el fideicomiso que se pretende ejecutar con esta obra o que se pretende solicitar con esta obra a un interés no más allá del 7% y que asciende a la cantidad de 167 mil dólares no afecta el presupuesto. Insisto, hoy estoy más convencido de que la avenida y el obvio el paro debe hacerse la regeneración. Más de eso considerando mi voto es a favor del acta. Consejera Lleni Viteri Ceballos Señor alcalde y compañeros concejales y concejales ratifico lo que está en el acta sí a la obra pero con ingresos propios del municipio no el fideicomiso con el millón que se va a pagar en el 2015 y en el 2016 2 millones para los madrigos que se pagarán en los 3 meses de octubre a diciembre del 2015 y de todo el año 2016 2 millones 512 mil 275 dólares suman 4 millones 512 mil 512 mil 275 dólares que se podría hacer la obra con 2 millones 500 dólares mil dólares para los barrios y mil un millón de dólares para los barrios y un millón para las parroquias porque es cierto que las parroquias están abandonadas hasta las veces le han dado el presupuesto que le corresponde para el 2015 entonces debemos de darle esos esos alzajas rícolas a cada una de las parroquias por eso ratifico mi voto sí a la obra no al fideicomiso señor alcalde su voz escuchando el razonamiento y sabiendo que esta administración tiene mucha prudencia estamos escuchando la propuesta que el tiempo de inicio de la obra se tenga que tener en consideración que se tengan que analizar los montos estamos en consideración de poder ir a todos los estamentos para poder dar a conocer todos los elementos que va a contemplar la obra y los contos que van a ser impartidos de acuerdo a como se venga temporal tendremos la prudencia de saber cuándo será el inicio de la contratación de la obra la distribución de los presupuestos que se lo ha hecho en mucha equidad y que tenemos la oportunidad de poderlo revisar se está cumpliendo y se ha cumplido como lo manda la normativa la distribución de los presupuestos para la parroquia y para el cuarto esta obra no va a afectar de ninguna manera la inversión en los barrios que normalmente han sido valorizados en ese sentido señor secretario mi voto a favor de hoy señor alcalde tenemos nueve votos a favor de la aprobación del acta un voto en plan por lo tanto se aprueba el acta con nueve votos a favor más de acuerdo a los contatos ese voto en plan se sumará a la mayoría es decir 10 votos a favor siguiente punto lectura de comunicación señor alcalde no tenemos comunicación para la lectura ahora seis tratamiento del oficio tratamiento del oficio chone quince del psof 0267 de la dirección de la procuraduría síndica sobre el pedido de partición extrajudicial de los derechos hereditarios de tres predios rústicos ubicados en el sitio chichanda y un predio rústico ubicado en el sitio daca de la parroquia boyacá del cantón chone petición efectuada por los señores jurita consuelo idalasténico jorge milagro colombia anita alonso bienvenido blanca linia altón barrón y en mitad delia delgado velaje de conformidad de establecido en el artículo 473 del código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización en este ítem número 6 de la convocatoria señor alcalde elevo moción probar el pedido de petición extrajudicial de los tres predios rústicos ubicados en el sitio chichanda y un predio rústico ubicado en el sitio daca de la parroquia boyacá del cantón chone que la efectúan los señores jurita consuelo idalasteña jorge milagro colombianita alonso bienvenido blanca liria altón barón y en mitad delia delgado velaje elevo moción conceder esta partición extrajudicia la misma que la fundamento en el informe que emite el señor doctor huásito yadún procurador síndico municipal en el certificado de la registraduría de la propiedad que indica que estos bienes pertenecieron al señor al señor por de milagro delgado sedeño así como también el mismo documento indica que la posesión efectiva está debidamente inscrita en lo que determina también el artículo 473 del total señor señor alcalde en el Consejero, hay una moción presentada por el Consejero Emilio Conce Rodríguez, misma que fue apoyada por la Consejera Joseba Costa de Oro, sobre la partición extrajudicial de los derechos hereditarios de tres previos rústicos ubicados en la parroquia de Boyacá, en los sitios de Chichanda y Daca, en esta parroquia del Cantón Chon. De acuerdo a lo establecido en el artículo 473 del Código Gálido de Organización de la Autonomía y Descentralización. Señor consejero, señor alcalde, por favor, levanten la mano a aquellos que están de acuerdo con esta partición extrajudicial. Señor alcalde, con diez votos a favor de esta moción, pues, queda aprobada esta partición extrajudicial de los derechos hereditarios de estos previos. Bendición efectuada por los herederos Delgado Velázquez. Siguiente, el tratamiento del oficio Chone 15 de PSOE 0269 de la Dirección de la Procuraduría Síndica sobre el pedido de partición extrajudicial de los derechos de contueños de un predio rústico ubicado en el sitio Dislaón de la parroquia Royal Faro del Cantón Chone. Bendición efectuada por los señores Alba Leonor, Manuel Nicolás, Sante Isabel, Fátima del Carmen, Égipe de Frío, Mireia Marisol, Mario Prumigilto, Mariana Trinidad, Esteres, Loridita, Malo Belisario, Gastón Lugardo, Cordejo, Ordoñez, de Conformidad, a lo establecido en el artículo 473 del Fódigo de la Organización Territorial Autonomía y Descentralización. Gracias. 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 Manuel Nicolás, ConOMEO Galán. Gracias. Señor alcaldes, señores consejales, hay una moción presentada por el concejante Emilio and Noser Rodríguez, suscetado en el artículo 473 del Fódigo de la Organización Territorial Autonomía y Descentralización, para la autorización de una permisión extrajudicial de condueños de un predio rústico ubicado en el sitio de Islabón de la Parroquia Royal Faro del Cantón Chone, petición efectuada por los señores Álvaro Leonor, Manuel Nicolás, Santa Isabel, Fátima Eterne, Edi Benefino, Mireia Marisol, Mario Rumigildo, Mariana Trinidad, Esterna Nida de Lorinita, Mago Belisario Castón, Lugardo, Cornejo, Ordóñez. Esta moción fue apoyada por la concejala Rosiva, Costa, Ló, Señor Alcaldes, Señor Econsejales, por favor, los que están de acuerdo con esta moción, pues levante la mano para poder contabilizar sus votos. Muy amable, 10 votos a favor de esta moción para la partición de los derechos de condueños de los herederos, Cornejo, Ordóñez, en el sitio de Islabón de la Parroquia Royal Faro. Ocho. Tratamiento del oficio Chone 15.20 S.U.F. 0275 de la Dirección de la Procuraduría de Cinti de los Sobrepedidos Particiones de la Judicial de los Derechos Hereditarios de dos predios rústicos ubicados en el sitio La Tilda y tres predios rústicos ubicados en el sitio Cucubia de la Parroquia Royal Faro y el Caracol Chone. Petición efectuada por los señores, Nelson Rubén, Luis Alfredo, Arturo Viterino, Eriptima, Quilerma, Lauro, Conofre, Elber, Cicerón, Lautaro, Silvino, Marieta, Filadelfia, Flor Marina, Mililco, Edison, Eva Carlota y Rodolfo Rafael, Zambrano Rosado, de confundir a lo establecido en el artículo 473 del Código Orgánico, Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Gracias. Mociono que en esta sesión, que una vez revisamos todos los documentos legales, jurídicos y técnicos, mociono que se afrueben las particiones comerciales de los derechos de Italia de los predios rústicos ubicados en el sitio La Tilda y tres predios rústicos en el sitio que ocurre en la Corroquia de los Maros de Alcón Chone. Petición efectuada por el señor Edilson Rubén, Luis Alfredo, Arturo Vitero, Vitero Vitero Vitero, Eriptima, Guilerma, Lauro, Conofre, Elber, Cicerón, Lautaro, Silvino, Arieta, Filadensi, Noro Marinas, Irilfo, Edilson, Eva, Carnota, y Rodolfo y Camarés Salvador Rosado, de confundir a lo establecido en el artículo 473 del Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Y también ha incluido el informe del procurador síndico. De esa manera que la definición emocionada con esta petición es favorecida. Muchas gracias, señores concejales. Hay una moción presentada por la concejala Lucía Gonzalón, misma que se va apoyada por el concejal Reviso Ponce Rodríguez, para que este consejo apruebe la partición extrajudicial de los derechos de la dictadura de los medios rústicos ubicados en el sitio de la dictadura. Tres medios rústicos ubicados en el sitio de la parroquia Realtado, Cartón, Choy y penicción efectuada por los señores Nelson Rubén, Luis Alfredo, Arturo Viterino, Edilquima, Quilerma, Lauro, Montre, Elber, Cicerón, Lautaro, Silvino, Mariera, Hiladensi, Antonio Marina, Iñubo, Edison Eva Carota y Rodolfo Rafael Zarrano Rosado y conforme a lo establecido en el artículo 473 del Código Orgánico de la Organización Territorial de la Autonomía y de la Generalización. Señor alcalde y señor alcalde, por favor, si ustedes están de acuerdo con esta moción, pues levante la mano para apoyar la moción presentada. Señor alcalde. Con 10 votos, a favor, se aprobó esta moción. 9. Designación del concejal delegado por el Consejo para que integre la Comisión de Calificación de Imponentes a ocupar la silla vacía, de conformidad establecida en el artículo 4, no verán 4.1 de la Ordenanza para el Sistema Cantonal de Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo y Centralizado Municipal. Gracias. 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 que ha emocionado para que el consejero junto a la doña Velasco sea y integre la comisión de calificación de exponentes a ocupar la silla vacía de conformidad a establecer el artículo 4, número 1 de la ordenanza para el sistema cantonal de participación ciudadana del gobierno autónomo del gobierno municipal del cantonchón esta moción fue apoyada por la concejana Lucía Bacostaloro señores concejales Lucía Bacostaloro concejal Milton Ariadonia Velasco ¿Esa es la comisión que le queda el secretario, el jurídico yo creo que siempre la mayoría va a estar en el consejo o sea, en el gobierno para el ejercicio concejal Martín el tramo concejal Juan Ebra Huatila concejal Arrónico Eba dos Reyes aquí la moción presentada por la concejana Díaz Milite y Ceballos Díaz Milite y Ceballos y la misma que va a apoyar la concejana Lucía Bacostaloro para el consejo nombre al delegado al concejal delegado para que califique los ponentes a ocupar la silla vacía de conformidad ha establecido un artículo 4 número 4.1 de la ordenanza para el sistema cantonal de participación ciudadana del gobierno municipal y de la política de la política y de la política se voto por la moción está calificada la moción pero está calificada entonces concejal ¿quiénes dueñas? ¿quiénes dueñas? concejal Amarínez García concejal Bueninto Mendoza Bravo concejal José Rodríguez concejal Jaini Viteri Ceballos doctor Bueninto Mendoza Bueninto Mendoza Gracias. Gracias. Yo considero, muy personalmente, si hay una noción, si hay cinco consejeras y uno voto en contra, es como, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, es cosa pequeña. Cualquiera de nosotros puede decir, ¿cuánto? No hay problema, no perdamos tiempo, no hay problema, estamos en democracia y no hay ninguna, yo pienso que no hay ningún motivo para, ¿cuánto? No acepta. Sí, ¿cuánto? Yo no sé en la corte, compañero, y yo... Señor Alcarte, en los comentarios, en los comentarios, en los comentarios, en los comentarios, pero tenemos una norma legal y de eso podemos representar esa norma legal. Si me gustaría que saliera por la Secretaría, el señor Alcarte, el artículo 321, segundo y cinco. Artículo 321, segundo inciso. Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados tendrán voto en las decisiones de los respectivos órganos legislativos. en caso de empate su voto será delivente. Gracias. En razón que no ha sido aprobada la moción que se presentó anteriormente, para elegir al concejal delegado por el Consejo para que integre la comisión de calificación del ponente de ocupar la silla vacía, me permito elevar la moción en nombre del compañero abogado Kevin Dueñas para que sea el concejal delegado por el Consejo para que integre dicha comisión de calificación del ponente de ocupar la silla vacía. Señor alcalde, señores concejales, una vez que la moción presentada por la consejera Tini Viteri Ceballos no recibió el respaldo necesario para nombrar al delegado del Consejo para que planifique para que le signe, perdón, que conforme la comisión de calificación del ponente de ocupar la silla vacía de conformidad del establecido en el artículo 4, numeral 4.1 de la ordenanza para el sistema cantonal de participación ciudadana del gobierno municipal de Antónchone. El concejal Rodríguez Rodríguez Rodríguez, emocionó que como candidato al concejal Tini Viteri Ceballos, mismo que fue apoyado por el concejal Wellington Netoza Bravo, Rocío Acosta López, Jenny Viteri Ceballos, Winston Agandoña Velasco y María Inés García López. Señor alcalde, señores concejales, Rocío Acosta López, Señor alcalde, compañeros concejales, este es un tema que, más allá de lo que está pasando acá, habría que reflexionar en que está el libro del concejal que va a una comisión que le integra el señor secretario y el señor síndico o jurídico que le va a participar. Por lo tanto, el concejal no tiene mayor inherencia, porque la mayoría es el ejecutivo. No necesariamente el concejal debe ser afín o no afín a la administración. Lo que sí quiero manifestar es que hay un informe del procurador que para la próxima semana lo voy a traer, que es vinculante en el proceso legislativo, que dice que el alcalde no puede votar para empatar. El alcalde sí tiene decisiones legislativas, pero no puede votar para empatar. Una vez que termina el consejo, de hacer sus votaciones, y si en ese proceso hay una tesis que es ganadora, el alcalde no puede con su voto empatar. El alcalde sí tiene que dirimir, como dice la ley, pero cuando hay un empate, en el consejo, si un día hubieran ocho concejales aquí porque faltó uno y hay cuatro votos del alcalde de Lino, en todos los casos, siguiendo ese pronunciamiento del procurador cívico vinculante, el acto es ilícito. Y eso la próxima semana lo voy a traer. No con el ánimo de polemizar, porque estoy manifestando que la decisión está en el ejecutivo en el tema de la CIA vacía. El consejero simplemente es un mero observador, porque la mayoría de las cosas es ilícito. Yo voto a favor para el compañero que es el mero. Consejero, el gobierno de la CIA vacía. Está designando al consejero que calificara a ocupar la CIA vacía. Y hubo una moción anteriormente, pero no tuvo el apoyo... Hay una moción presentada por el consejero Emilio Ponce, donde nomina a que sea el consejero Gabriel Vintueña Zambrano, que para que integre la comisión de calificación del ponente ocupada, si ya vacía, déjame por mirar la tabla y se practico 4.1 de la ordenanza para el sistema cantonal de participación ciudadana del gobierno municipal de la CIA. A favor. Consejero López Cueva. Consejero Térico Eñas. Consejero Marínez García. Consejero Juanito Mendoza Bravo. Consejero Emilio Ponce, se lo tenemos ahora consejero Emilio Ponce de Valle. Doctor, su voto. Diez votos a favor de la moción. Diez. Tratamiento en primera instancia del proyecto de ordenanza que implementará la política de prevención y erradicación del trabajo infantil en el canto de la CIA. Está muy bien porque profundiza y le da mayor seguridad a tratar de evalir y proteger especialmente a los niños. Ella recoge hasta cierto punto gran parte de lo que es el código de la niñez y la adolescencia y además lo que está en la Constitución. Pero también hay algo importante en esta ordenanza que define los conceptos de lo que es el trabajo infantil en el tema de lo que es el trabajo infantil peligroso, trabajo peligroso por su naturaleza, trabajo peligroso por su condición, trabajo formativo. Fíjense que es que es interesante que no es que el niño no puede trabajar. Aquí hay trabajo formativo, hay tareas domésticas que son parte de ese proceso de formación de los ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, y para todo esto hay una hoja de ruta. Yo creo que esta ordenanza debemos mejorarla un poco más. Pero también el consenso con otros concejales que hemos tratado este tema, nosotros queríamos ver si al mismo tiempo englobamos aquí en esta ordenanza los otros grupos vulnerables. O sea, para hacer una sola ordenanza, no solamente que vaya esta para los niños, sino también la otra que ha quedado pendiente, que la hemos ya aprobado en primera instancia, que es sobre los grupos vulnerables, donde están los discapacitados y hacemos una sola ordenanza que se podría hacer, porque todo va de la mano. Sin embargo, si no es así, va a ser, se puede hacer una por una, no hay ningún problema, porque es como un código, por ejemplo, el código civil tiene cuatro libros, tiene un gran compendio, pero hay cuatro libros distintos. Y en la formalidad, lo que está dando es derecho civil. Acá lo mismo podría darse, ¿no? Como esta es la ordenanza para los niños y adolescentes, se puede hacer una otra para los discapacitados, y para unos números más de los adultos mayores, cada una, pero en el fondo es un solo convenio, de derechos. Compañeros sociales, yo leo a moción que aprobemos en primera instancia este proyecto de ordenanza y que la comisión legislativa nos convoque para hacerle una mejora y en un próximo día aprobarla definitivamente. A appropriación. Compañeros sociales, allá de la 1 de la 20 de hoy. Compañeros ya actores. Compañeros, con la participación. Compañeros, con la participación. de venta, las políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil en el cartón Cholo. Esta moción fue apoyada por la concejala Romy Cueva, Domés. Señor alcalde y señores concejales, por favor, los que están de acuerdo con esta moción, apuente la mano. Señor alcalde, compañeros y compañeras, es necesario tener en cuenta que esta es una ordenanza estandarizada, que es un modelo que se ha dado en el país. Y como decía el concejal, abogado de Cristo Gargatoña, hay que hacerle posiblemente algunas mejoras tomando en cuenta el contexto en el que vivimos. Pero yo sí pediría que antes de que, luego de que sea aprobada esta ordenanza en primera instancia, a través de la comisión de legislación, se haga una sesión bastante comprometida con este sector, que es de los sectores prioritarios, como es la niñez, para que se hagan algunas situaciones de precisión y conforme se nos asesoró, ya tuvimos aquí la visita, hemos tenido en dos ocasiones, de una persona vinculada al tema, que además es una autoridad, pero también, señor alcalde, que se entregue con el fin de tener la precisión y la pertinencia para aprobar en segunda instancia, se entregue todo este marco de actividades y de proyectos en que está embarcado en Chone el Trabajo para la Administración del Trabajo Infantil, que se entreguen copias certificadas de los convenios, todos los beneficios que reciben los niños, todas las actividades, es decir, nosotros no debemos solamente aprobar una ordenanza que se pudiera convertir en letra viva, pero también pudiera convertirse en una letra muerta. Lo importante es que nosotros tengamos pleno conocimiento y hagamos conciencia de qué es lo que estamos aprobando, pero también es necesario que estemos completamente informados para poder informar a la ciudadanía en un momento determinado cuáles son los alcances de esta ordenanza y qué es lo que se está haciendo en pro de la niñez de Chone, de todo el tantón Chone. Entonces, con ese pedido, que espero sea llegado lo antes posible a manos de los concejales y las concejadas, pues estoy a favor de que se apruebe en primera instancia. Señor alcalde y señores concejales, hay 10 votos a favor de la moción. En tal circunstancia, pues se aprueba la ordenanza en primera instancia que implementa la política de prevención y realización del trabajo infantil en el canto de Chone. Siguiente punto, informe de comisiones. Señor alcalde, compañeros y compañeros concejales, referente a la comisión de higiene, desde el año pasado se han presentado algunas necesidades, proyectos en cuales hasta la presente fecha todavía no se han ejecutado, como era necesidad de los carros recolectores, el carro diferenciado para lo que es la recolección, transporte y más aún el tratamiento de los desechos sólidos, el cual dentro de los miembros están los efectos contagiosos. Y vuelvo a repetir, si se da un fenómeno, esperemos que no, que no sea tan fuerte, vamos a tener problemas. Y otro de los inconvenientes que tenemos, señor alcalde, es el acceso al votadero. Sabemos que el votadero está esperando por el cierre técnico que ya tiene los estudios que fueron recibidos por ustedes y personas, y hasta ahora vemos que no hay una solución a este problema que causa demasiada contaminación al medio ambiente y a los ciudadanos que vivimos en nuestro plantón. Sí espero, señor alcalde, que usted tenga una respuesta. Sabemos que ya está por aparecer este año, no sé qué pasó en conversaciones con su persona, me dijo que ya estaba el carro recolector, pero yo creo que nuestro plantón ya lleva más de una década que no, y siempre, como lo he dicho aquí, es inaceptable que los señores que se dedican a esta función estén metidos con la basura en una horqueta cuando hace solo los rayos ultravioletas y también en época iberna. Yo creo que sí necesito una respuesta de su parte, que la ciudadanía está esperando, esto es todo un servicio básico que no se está dando. Y otra, que sabemos que los ciudadanos acá, la cultura que tienen que eliminar desechos que no se pueden llevar, y a veces los señores obreros no llevan el desperdicio pesado. Yo sí creo que habría que ver la manera en que haya un carro específico. Yo sé que tal vez el parque automotor no esté disponible, pero sí veo en muchas calles y si se viene un fenómeno fuerte, la gente de aquí que sale y en la noche deja palo, deja material de construcción o deja basura o tierra que los señores no quieren llevar y hay un problema que hay a diario acá, que tenga un vehículo que pueda llevar ese desperdicio. Sabemos que todos los ciudadanos, todos, porque yo pago también una tasa para la recolección de basura, y todos los ciudadanos pagan. El monto es muy alto el que se recauda mensualmente, y yo creo que sí es de parte suya, que es la parte ejecutiva, que ya se merece tener como mínimo dos recolectores más para no utilizar esa volqueta que, de verdad, no es el vehículo idóneo para hacer este tipo. Y más aún, el otro que es diferenciado, que usted sabe que ya son las recomendaciones de los ministerios pertenientes de hacer esto, y no sé en qué instancia también esté la Dirección de Seguridad y Salud Laboral de este municipio. ¿Quién es para la protección? Yo creo que es que los señores que se jubilan, como yo sé que usted ha dicho ya, muchas personas que están con cáncer o enfermedades catastróficas degenerativas, de su parte, y de este consejo, que estas personas se jubilan y tengan que ir todos los días a su quimioterapia y radioterapia por un cáncer que no se ha permitido en esta institución. O no hubo las normas de bioseguridad para los que trabajan no solo en la recolección de basura, sino en todas las habilidades operativas que tiene este consejo personal. O enfermedades no tal vez oncológicas o canceristas, sino enfermedades degenerativas. Y tenemos muchos casos. Yo espero de su parte y sé que usted tiene toda la predisposición de hacerlo y que ponga también al equipo y a la dirección es pertinente a trabajar en ese sentido. Gracias. ¿Ahora tiene la posibilidad de que se incluya en el presupuesto? Usted puede gobernar eso. ¿Alguien más? ¿Alguien con la comisión? Señor Ricardo, compañeros y compañeras concejales, las sesiones anteriores que yo le había dicho a usted o le había solicitado yo únicamente a que los compañeros y compañeras el apoyo con el atarreo sobre un material que se está trayendo del consejo policial para la parte de la vía Sanería Casa Grande de la parroquia Galú. El día sábado, señor alcalde, ya usted tiene que tener conocimientos de esto en primera carrera y se lo ha continuado haciendo a partir del día lunes, martes y hoy día que también unas roquetas estaban utilizando el material para poder completar esta cantidad de material. Agradecerle por esa colaboración. Está comprobado que cuando uno trabaja en equipo, trabaja junto y con el bienestar de las parroquias y comunidades y del cartón en general, se lo puede hacer. Entonces igual es una obra que se hace para aquellos hermanos del campo. Yo sé que todos lo necesitan, se está tratando de llegar lo más que se puede y se está cumpliendo hasta aquí. Eso agradecerle. Y a seguir colaborando y a seguir prestando ese apoyo de parte, yo creo, como concejal y también de parte del consejo provincial en lo que nos pueda ayudar y en lo que nos pueda dar ese granito de arena para este campo, que tanto lo necesite. Señor alcalde, compañeras y compañeros concejales, si bien es cierto, aquí se conformó en este consejo una comisión para hablar de las dos partes, tanto como la tenencia política y la junta parroquial de conventos, para la legalización del terreno. Dicho, en vuelve yo le manifiesto que ya estuvimos hablando con las dos partes y ya se llegó a un acuerdo, el señor Elvis Zambrano está de acuerdo que se done el terreno para la junta parroquial. Pero de pronto creo que ahí, él tiene que enviar una carta desistiendo el petitorio que hizo a este consejo. Pero vamos nomás a hablar solamente con Neville para que él envíe la carta a este consejo. Gracias. 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 6.000 de viáticos por gastos de residencias por 100 dólares y el Código 16.15.30.85.000 de mancillales de aseo por 100 dólares. El Código 205.30.36.000 de viáticos por gastos de residencias por 1.400 dólares, sumando un total de 88.960. Con fecha 26 de octubre de 2015, se hicieron varias reformas. El Código 150.530.8.11.000 de materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería, con un monto de 40.000 dólares. Código 150.730.21.2000 de investigaciones profesionales y exámenes de laboratorio, por 30.000 dólares. El Código 150.730.813.000 de presupuesto y accesorios por 70.000 dólares. El Código 120.730.809.000 de medicinas y productos farmacéuticos, por un monto de 20.000 dólares. El Código 120.730.404.000 de máquinas y equipos, por un monto de 5.000 dólares. El Código 120.730.40.5.000 de vehículos, por un monto de 5.000 dólares. El Código 120.730.813.000 de repuesto y accesorios, por un monto de 45.232.32. El Código 120.730.40.6.000, de lo que tiene que ver con la partida de herramientas, por 5.000 dólares. El Código 120.530.8.050.000, en materiales de aseo, por un monto de 10.232.32, sumando un total de 115.232.32. Con fecha 29 de octubre de 2015, se reformaron las siguientes partidas, exactamente la reforma número 276 de los códigos, 160.780.93.000 a empresas públicas, por 25.443.92. El Código 120.730.80.3.000 de combustibles y fabricantes, por 20.000 dólares. El Código 120.530.811.000, insumos de bienes, materiales y suministros para la construcción, por 7.000 dólares. Los Códigos 120.570.20.000 de seguros, por un monto de 10.000 dólares. El Código 120.530.8.06.000, de herramientas, por 3.000 dólares. El Código 160.530.80.2.000, de mercadería y ventas de protección, empleados, por un monto de 8.000 dólares. El Código 160.730.55.000, de vehículos, por un monto de 4.900. El Código 160.510.5100.000, de servicios personales por contrato, por 10.000 dólares. El Código 160.730.15.15.000, de plantas, por 2.000 dólares. Y el Código 160.840.30.000, de venos, con un monto de 543.92. Esta reforma alcanza la cifra de 45.443.92. Es particular que comunico para los fines del cliente de ley, el señor Hugo Cánchez Rosario, director financiero, señor Alcávez. Gracias, señor Alcávez. Gracias. 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 Gracias.